La mielofibrosis es una enfermedad que se desarrolla lentamente. Lamentablemente el pronóstico de vida de estos pacientes no supera los 6 años. ¡Ayuda! ¡Estoy encerrada de aquí con este muerto! ¡No sé qué cosa voy a hacer! Bueno, dime dónde estás. ¿Por qué se lo pego del brazo? No tengo ni puta idea de dónde estamos. Necesito que me ayudes a encontrar a Yuli. Mira, solamente tengo su número pero su teléfono es chanchito así que no vamos a poder ubicarlo. Un millón y medio de dónde es. Te voy a encontrar. No sé de dónde está tu dinero. Yo sé que está acá. ¡Habla con Chagnane! Un tipo me llamó hace rato amenazando. La cosa es que el tipo ha dicho que va a venir por su maleta. Yuli, si la policía te ve en las grabaciones te vas a joder. Tranquilo, tranquilo. Rentira. Estoy acá para ayudarte. ¿Ya? Escucha, estamos bien. No vayan a ingresar, por favor. Les pido que no vayan a entrar, por favor. Estamos todos bien. La quiero con vida. La quiero con vida. Cuida, mi hija, por favor. Todo indica que no voy a salir viva de acá. Ustedes, tranquilamente, pueden dominar y programar su futuro. Y todo está en la mente. Ya me ríces. Pues el arma no está un huevo. ¡Fállese, carajo! ¡Fállese, carajo!